eso eso que lindo pique vamos que viene, vamos que hermoso pique que hermoso pique aquí está, tenemos un hermoso templar de tararira venga, reina del agua, saladas y dulces reina de la estratosfera visual aquí estamos, el capo en vivo pescando en la laguna de Melincuero hermosa captura podemos apreciar la desvaladiza hija de puta